Estamos a redoblar un programa de la Agrupación Nacional Populismo K y tenemos el honor de recibir a un gran compañero con el que ya hemos entrevistado, participado en actividades comunes vinculadas al Paraná y otras temáticas que tienen que ver con los trabajadores y con la Sobreganía Nacional. Muchísimas gracias Héctor por prestarte esta entrevista. Hola Santiago, buenas noches, ¿me escuchás bien vos? Sí, muy bien, muy bien. Bien, gracias por la invitación. Bueno, te cuento que más avanzado, y si querés quererte participar y si no, no, digamos tipo 2250 o poco más, va a participar un compañero que también es de la Corriente Federal de un gremio que está en conflicto, al menos en esa zona, que es Atilva. Uber Ríos de General Rodríguez. Uber Ríos, sí, los compañeros que vienen con una lucha prolongada y realmente muy dura porque están enfrentando a un entramado patronal que se ha constituido ahora con una estrategia de extenderse en distintos gremios que se encadena con la acción del Congreso de algunos legisladores junto por el cambio tratando de avanzar con algunos proyectos que tienen que ver con la cuestión de penalizar las huelgas, las medidas de fuerzas legítimas y por otro lado con la misma, la abogada que está en el acto Vidal pero que la tenemos en algunas empresas gráficas como asesora de empresa que ha hecho una presentación desconociendo al Ministro de Trabajo de Provincia por ser miembro de un sindicato. Fíjate vos cuál es la concepción, pero con toda una estrategia que permite, digamos, deslumbrar ahí atrás toda una cuestión perversa de la parte patronal, intentando desconocer los sindicatos, las acciones sindicales, los derechos de los trabajadores, toda una combinación de acciones. Pretender que un dirigente sindical no pueda ser Ministerio de Trabajo cuando hay varios antecedentes en la historia de Argentina que lo certifican, es lo mismo que pretender que ningún Ministro de Trabajo haya sido empresario o haya sido abogado laboralista. Ante todo, se es ciudadano y con derecho a ejercer un puesto público cualquiera, no puede haber discriminación en eso. Y el Estado, el rol es tratar de equilibrar y ser lo más justo posible. Y bueno, un dirigente sindical, bueno, está acostumbrado a batallar por eso. Bueno, pero queríamos hablar ahora, eso es un conflicto de Lácteos Vidal, una empresa que está en un pueblo que se llama Montezuma, que tiene 450 habitantes, que está en el partido de Carlos Casares, si no me equivoco, en la cuenca lechera, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero ahora quería hablar también de, no del 17 de octubre en general, porque no nos daría el tiempo, sino del acto del 17 de octubre próximo, de la división que hay en tres o cuatro actos, que es triste que ocurra, aunque es democrático, cada uno hace lo que le parece. Entonces, nosotros adherimos, como vos y mucha otra gente, al acto de Plaza de Mayo. Contanos un poquito cómo se convoca, para qué se convoca y demás. Bueno, Santiago, en principio decirte que la intención nuestra era que hubiera un acto unitario, pero por supuesto tenía que ser una gran movilización, y sobre todo enarbolando lo que para nosotros son planteos centrales hoy, en cuanto a necesidad de profundizar políticas de parte del gobierno, para recuperar soberanía. Es decir, entendemos que en esta situación delicada que vivimos los trabajadores, nos han ido llevando, acorralando, en algunos casos por debilidades nuestras de gobierno, en otras por situaciones imprevistas, como se presentaron la pandemia o la guerra actualmente, pero, indudablemente, ahí tenemos un problema muy serio. No estamos determinando nosotros la política. Nos han acorralado con el condicionante que nos quieren imponer desde el acuerdo del Fondo Monetario, nos condicionan con la presión para devaluar, nos condicionan con la formación de precios que hace incontenible el proceso inflacionario, genera un malestar social. Frente a eso, nosotros entendíamos que este 17 de octubre era importante hacer una gran movilización multitudinaria para demostrar al gobierno que tiene un pueblo dispuesto a acompañarlo en la profundización de sus decisiones. Por eso la consigna nuestra que enarboramos es unidad nacional por la soberanía y con justicia social. Esa es una consigna clave hoy en día. Es decir, recuperar la soberanía y ese eje se extiende de la soberanía alimentaria, la soberanía en el manejo del comercio exterior, la soberanía en el sistema financiero, todo lo que hoy está bajo control de estos poderes fácticos que de alguna manera condicionan al gobierno y generan malestar en el pueblo. No logramos ese objetivo de que todos nos uniéramos en esa dirección. Algunos compañeros han preferido actos que se centran más en una perspectiva electoral del año próximo. entendemos que eso es complejo porque hoy es el momento de mejorar la situación general del país, de lo contrario el escenario electoral del año que viene va a ser muy delicado. En ese sentido nosotros vamos a marchar a Plaza de Mayo, hemos logrado en torno a ese documento que se va a hacer público el 17 de octubre, hemos logrado la decisión de más de 100 organizaciones que abarcan sectores sindicales importantes de la CGT como la Corriente, el Frente Sindical, las dos CTA y una innumerable cantidad, la Unión Obrera Metalúrgica, el Sindicato Obrero Navales y una cantidad importantísima de organizaciones sociales, políticas, pymes, del sector industrial, agropecuario y del cooperativismo. Estos ejes centrales para nosotros son el motivo fundamental de esta convocatoria porque mostramos la unidad del pueblo movilizado. Entendemos que son los dos ejes que nosotros tenemos que tener muy fuerte o fortalecer en este momento. La movilización popular y las propuestas concretas en dirección a recuperar soberanía que es lo que tenemos en este momento como condición. Sí, a mí, lo que planteé desde el principio, bueno, nosotros, tanto sea del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional como de la Mesa Coordinadora en Defensa del Paraná y el Caraná de Magdalena, o Populismo acá, que también integro, siempre planteamos que sin soberanía nacional no puede haber justicia social. Ahora y siempre, si no nos sacamos las cadenas de a poco, como se pueda, cada vez estamos más estrangulados y cada vez hay millones y millones de excluidos que a uno, por más que no esté pasando hambre y miseria extrema, como en mi caso y el tuyo, pero si somos verdaderamente peronistas nos tiene que doler que haya millones de personas de pobres extremos y que a la vez decae su espíritu, se resignan, lo consideran inevitable. Si nosotros no hacemos algo que vaya bastante más allá de lo declarativo, la gente esa se va a resignar. Y es tristísimo, pero también es comprensible. Jamás le atacaremos a un pobre que no entiende cuando está acuciado por mil necesidades. Mirá, Santiago, el neoliberalismo ha logrado una concentración del poder y del control de los sectores estratégicos de la economía que sólo lo podemos revertir para recuperar el derecho a la autodeterminación en la medida que unamos las fuerzas populares. Esto es fundamental. Si nosotros no logramos unir al conjunto del pueblo que representa a la mayoría, que tiene intereses comunes, que quieren un proyecto nacional, van a seguir determinando ellos cuál es el destino de nuestra nación. Ahora, ¿cómo se logra eso? En una mesa de diálogo. Nosotros vemos que las mesas de diálogo que se han constituido con estos factores de poder, sobre todo queda muy patente en la cuestión de la inflación. No, se sientan con los grandes empresarios, los grandes grupos monopólicos, oligopólicos, y los resultados están a la vista. Y vienen desde hace meses y no se avanza. Nosotros entendemos, y lo vamos a plantear ahí en el documento del 17 de octubre, que tenemos que entrar en esa estructura monopólica, oligopólica, a desnudar los precios de las empresas, los verdaderos costos, y a partir de allí actuar como Estado. Esto significa una confrontación, y sí, es real. Cada vez que pudimos transformar la realidad en favor del pueblo, tuvo que haber inevitablemente confrontación. Ellos van a desabastecer, si nosotros los obligamos a bajar los precios que regionalmente subieron, y bueno, nosotros tenemos instrumentos para combatir eso, ¿no? La ley de abastecimiento, tenemos a los propios trabajadores organizados para actuar en esa dirección. Si no hacemos esto, si no generamos una gran unidad nacional con una fuerte movilización, bueno, ellos van a seguir manejando la situación, van a poner las condiciones y nos van a mantener arrinconados, como estamos hoy, en donde los trabajadores que podemos discutimos paritaria, los que no tienen paritaria están totalmente rezagados, pero que los que vamos recomponiendo los salarios, ellos lo van poniendo a los precios, y precisamente siempre vamos corriendo por detrás. Así que esto genera malestar y esto genera una situación riesgosa de que lo que nos costó tanto recuperar, que es el control de un gobierno, y en función de un interés nacional y popular, vuelva nuevamente a revertirse hacia el lado de los sectores de la derecha, que eso es lo que percibimos que están al acecho y están actuando directamente. Sí, Héctor, saludamos a Eber, Javier, Eduardo, Ríos, Leatil, General Rodríguez, y bueno, el tema de actualizar los convenios es lo viejísimo eso de que los salarios suben por las caleras y los precios por el ascensor. Si entre el gobierno y la comunidad toda no trabajamos por controlar los precios, empleando primero la legislación vigente, como la ley de defensa de la competencia, la ley de abastecimiento, la ley de defensa del consumidor, la ley de góndola, precios cuidados, es decir, existen un montón de instrumentos legales que se podrían utilizar ahora, y eso en gran parte es responsabilidad del Poder Ejecutivo, el no hacerlo. Y el que mucha gente cae en el posibilismo. Yo por supuesto que estoy de acuerdo con la talquilla y la estrategia, y tener en cuenta quiénes son los que se enfrentan y demás. Pero si nosotros pensamos que nada es posible, eso no es posibilismo, eso es entrega, resignación y demás. Y aparte con eso de los convenios, sí, algunos gremios más poderosos o más organizados o en donde la industria funciona bien, ya sea producción o servicios, pueden obtener algo parecido, aunque rezagado, al aumento inflacionario. Pero los gremios más chicos y los trabajadores informales, no. Y esas son la mayoría, no son la minoría. Habría que ser algo vinculado con los precios. Lo tendría que ser el gobierno primero, pero desde el campo sindical y desde el campo de los movimientos sociales, a mi juicio habría que trabajar por eso también. Obviamente que todo el tema de la renta de entidades financieras es central, porque acá el costo de la financiación de tarjetas, la diferencia entre lo que se ahorra y lo que se presta, es decir, el activo con los pasivos es enorme y lo bancario habría que intervenirlo. Pero hay otras cosas que se pueden hacer ya. Sí, el sistema financiero sumale más un tema gravísimo que tenemos, que es la fuga de capitales. Vos sabés que eso está todo aceitado con los grandes bancos extranjeros, con mecanismos contables que les permiten a las grandes empresas sacar de los capitales, digamos, producto de la riqueza nacional. Bueno, el sistema financiero es un tema clave que esté al servicio del pueblo. Si está al servicio de negocio especulativo, Argentina no va a poder desarrollar nunca su industria. Y si no desarrolla su industria, acá no hay destino. A mí me parece que eso es lo que concentramos nosotros ahora en esta idea de movilización con propuestas del 17 de octubre, porque no es sólo recordar una fecha histórica, para mí la jornada más importante en la historia argentina, donde una insurrección popular sacó de las garras precisamente de estos mismos poderes a un líder que encarnaba los intereses nacionales y populares. Bueno, hoy hay que recuperar de esos mismos sectores que a Perón lo metieron preso para sacarlo de la historia, hay que recuperar precisamente un gobierno peronista. Es decir, de alguna manera apoyamos al gobierno, pero diciéndole hay que ir por este camino, compañero Fernández, porque de lo contrario nosotros estamos entregando a los medios peronistas. Sí, y bueno, y aparte sigue con la cuestión esa del consenso y el diálogo, hoy está en la conferencia de IDEA. Bueno, no sé qué sentido tiene ir a ese lugar cuando se sabe que va a recibir más críticas que elogios y que no se va a llegar a ningún consenso. Bueno, vos viste que hoy en IDEA lo que planteó fue que había que ceder. Ahora, ellos no hablan de que nosotros tenemos que ceder, digamos que ellos tienen que ceder porque tienen hoy ya un exceso de ganancias, unos balances que realmente desbordan en rentabilidad. O sea, ellos cuando hablan de ceder es que el Estado tiene que ceder cobrándole menos impuestos y nosotros los trabajadores tenemos que ceder aceptando condiciones a la baja, rebajando los salarios, si es posible no teniendo convenio colectivo de trabajo. Esa es la visión de un sector patronal muy poderoso que por supuesto tiene en sus tentáculos en la política a través, junto por el cambio, y tiene en la justicia a través de todo un sector que hoy apunta directamente a que desaparezcan los sindicatos. Es así, nosotros lo estamos viendo permanentemente en cada conflicto que tenemos. Bueno, eso prácticamente es la edad guiñano, la supervivencia del más fuerte. Lo que tienen que ser eso no es... Es terrible, pero ellos son muy directos y son muy sinceros de ese lado. Ellos quieren prácticamente... Prácticamente quieren todo o casi todo. Bueno, este diálogo está interesante, pero me gustaría que Ever nos salga por un lado, nos cuente si van a movilizar en la medida posible para el 17 de octubre, y después un poquito hablar del conflicto de Lácteos Vidal y algún otro que quieran mencionar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Santiago. ¿Cómo andás, gringo? Hola. Sí, movilizar o movilizar... Con el gringo ya hace seis años que formamos parte de un espacio de militancia donde hay un número importante de organizaciones sindicales que tiene que ver con la corriente federal de los trabajadores y obviamente que vamos a estar movilizando en una fecha tan importante para todos aquellos que entendemos que el día de la lealtad, el 17 de octubre, ya pasó el año pasado, donde hubo una discusión si movilizamos el 17, el 18... Bueno, nosotros movilizamos el 17 de octubre como corresponde, como marca la historia, como deberían hacerla la mayoría de las organizaciones sindicales, peronistas, pero está entretenido con... Obviamente siempre es un gusto y un agrado escucharlo al gringo Amiquetti, no solo un compañero, un amigo, también un referente dentro de nuestro espacio sindical y uno que cuenta con algunos años menos, tampoco muchos, son compañeros que uno se referencia, que no solo forma parte de la conducción de la corriente federal de los trabajadores, sino yo creo que es uno de los dirigentes donde muchos compañeros y compañeras que están en el ámbito sindical se ven referenciados en el posicionamiento político, en las acciones, no solo en los discursivos, sino que lo muestra constantemente el gringo en la calle, y nosotros como compañeros que somos, entendemos, no solo Walter, el gringo, sino Walter, Palazzo también de la bancaria, son compañeros que nosotros nos hemos referenciado, y lo que se dispuso para el 17 de octubre es movilizar a la Plaza de Mayo, yo creo y tengo muchísimas expectativas que va a ser un número importante, no solo de organizaciones sindicales, sino también sociales y políticas, que entendemos, como lo decía Gringo, que es un gobierno peronista, pero falta mostrar que somos un gobierno peronista. Este tema de los precios, tenemos una misma línea de pensamiento con el gringo, y lo que vos recién remarcabas, Santiago, la importancia que tiene que ver de darle la participación a las organizaciones sindicales en el tema de los controles de precios, y el gringo es testigo que hemos tenido reuniones, también que ha sido bastante dinámico el cambio en la Secretaría de Comercio, pero hemos tenido reuniones, pero siempre se nos convoca a las organizaciones sindicales una vez que se acuerdan los precios con el sector empresario. Y nosotros le hemos marcado en ese momento, nos pedían el punto de vista, si nos parecían los programas que habían acordado con las cámaras empresarias, lo primero que le remarcábamos era que en esa mesa de negociación era importante que el movimiento obrero formara parte, no únicamente para opinar si está bien o mal el programa. Y segundo, poniéndonos a disposición, yo creo que la predisposición de los distintos sindicatos y dirigentes sindicales están dispuestos, porque creo que pueden actuar como un órgano de controlor a la perfección, y principalmente los sindicatos industriales que vemos reflejados en las bóndolas, en mi caso en particular, tiene que ver con un producto de primera necesidad, que tiene que ver con la leche, nosotros desde la recepción de la materia prima hasta la elaboración, la producción y la distribución, tenemos compañeros y compañeras que podrían cumplir a la perfección y por ahí nosotros vemos algunos programas, obviamente sabemos, lo marcaba el gringo, que son sectores poderosos con los cuales no se puede llegar a un consenso en una mesa de negociación. Hay que combatirlos directamente, pero creo que también nos pueden utilizar a nosotros como compañeros y nosotros podemos garantizar a la perfección que muchos de los productos que hoy vemos en las bóndolas y que se ven afectados en los bolsillos de los argentinos y de las argentinas, nosotros podemos garantizar que esos precios y esos productos estén al alcance de la mayoría de los ciudadanos de nuestro país y principalmente de los sectores más vulnerables de nuestro país. Bueno, Eber, contanos un poquito del conflicto del Actio Vidal y después que nos cuentes, le voy a pedir a Héctor que diga cómo otros sectores sindicales, sociales o políticos pueden apoyar ese conflicto y otros similares. Bien, perfecto. Estamos atravesando conflictos similares, al menos estamos enfrentando a sectores que se meten en los conflictos sindicales únicamente para judicializar, para estigmatizar, para iniciar causas penales a los dirigentes sindicales con el objetivo claro de atacar a las organizaciones sindicales. En mi caso, en particular, siempre lo he dicho, no habría un inconveniente que ataquen a los dirigentes, pero acá lo que está en riesgo, porque hay, yo creo que el gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal ya lo tenían como objetivo, pero no le encontraron la vuelta durante sus cuatro años de gobierno y el único escollo, la única resistencia que encontraron para avanzar con respecto a la flexibilización laboral tuvo que ver con la organización de los sindicatos que se plantaron. Pero me parece que hoy encontraron de alguna manera que tiene que ver con judicializar los conflictos laborales. Construir un conflicto laboral, constituirlo en causas penales a los dirigentes y a los trabajadores y a las trabajadoras. En nuestro caso, con la... Sí. Este... Eso de judicializar. Eso es lo que hay en plantillas porque no quieren reconocer el conflicto como huelga y plantean que hay un bloqueo. Sí, un ataque al derecho a huelga. Es un derecho constitucional, lo están haciéndolas claras con presentaciones en la Cámara de Diputados, en las Cámaras de Senadores, para eliminar el derecho a huelga y puntualmente meter presos a los dirigentes sindicales, que tiene que ver esto con la desaparición directamente de las organizaciones sindicales, que es el paraguas protector que tienen hoy por hoy los trabajadores y las trabajadoras en el ámbito de nuestro país. En nuestro caso en particular con Lácteo Vidal, hace más de 60 días que estamos de huelga, yo me encuentro hoy actualmente en Moctezuma atampando con los compañeros y con las compañeras que tomaron la determinación hace ya dos meses de llevar adelante una huelga en reclamo por mejoras salariales que tiene que ver con la categorización que corresponde de acuerdo a nuestro convenio colectivo de trabajo y con la denuncia que nosotros habíamos generado de la contratación irregular de los trabajadores. Es una metodología que están implementando varios empresarios, al menos de nuestro sector, contratar a los trabajadores con una metodología de fuera de convenio. Muchas veces hemos tenido inconvenientes o discusiones con organizaciones sindicales con una costumbre que tenía el sector empresario de contratar a los trabajadores en convenio con un salario inferior al que correspondía. Bueno, en este caso redoblaron la apuesta y directamente lo contrata por una metodología que tiene que ver con fuera de convenio, directamente no pertenecen, no están encuadrados en ninguna organización sindical y bajo ningún convenio, sino que las condiciones las fija únicamente el empleador, cuánto les paga, si les paga o les reconoce o no les reconoce las horas extraordinarias y obviamente cuáles son las horas de trabajo. Obviamente con el objetivo de alejar a los trabajadores de la organización sindical. En este caso los compañeros después de haber atravesado más de ocho años de inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia con fallos favorables para el sector de los trabajadores reconociendo el Ministerio de Trabajo de la provincia las irregularidades que se habían cometido la imposición de multas que tampoco la pagan después de ocho años los compañeros y las compañeras tomaron la determinación de llevar adelante una huelga. Y nos encontramos con un sector empresario que cuenta con la colaboración con un sector autodenominado Movimiento Empresarial Antibloqueo que es comandado por Florencia Arieto Patricia Bullrich y un grupo y un grupo de abogados porque ni siquiera dice Movimiento Empresarial Antibloqueo pero es un grupo de abogados que se intervienen en los conflictos inventan causas porque ya se le han caído todas las denuncias nos denunciaron por bloqueo por amenaza por hostigamiento por apriete a los trabajadores un fiscal que por suerte no voy a meter todo en la bolsa porque el fiscal que recibió la denuncia del sector empresario en este caso hizo lo que deberían hacer todos los fiscales voy y denuncio voy y corroboro efectivamente si existe este ilícito vino y corroboró de que no hay bloqueo llamó y convocó a tomarle declaración a los supuestos trabajadores que habían sido apretados amenazados los compañeros declararon que estaban llevando adelante una huelga un derecho constitucional y por su propia voluntad se cayó la causa penal obviamente siguen denunciando en lo mediático pero eso no tiene ningún tipo de trascendencia salvo las repercusiones que tienen en la población y hoy en la actualidad nosotros contamos con una medida cautelar que habíamos presentado y que un juez falló en favor de los trabajadores y de las trabajadoras que impide despedir a los trabajadores contratar personal nuevo para suplantar a los huelguistas y un punto importante tiene que ver que declaró que era una medida legal que estaban llevando adelante los trabajadores y las trabajadoras obviamente hay una medida cautelar un fallo de un juez que lo están incumpliendo también de parte del sector empresario porque lo despidieron a los trabajadores contrataron personal nuevo para suplantar a los huelguistas pero la justicia tampoco actúa tampoco se pone firme para hacer cumplir esa cautelar te pregunto la población de Moctezuma supuestamente está cercana a los trabajadores y un montón de gente que vive ahí está vinculada a la fábrica ¿no? si mira con la mayoría de los periodistas que nos han hecho la entrevista no son muchos no 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 contamos con muy buena prensa las organizaciones sindicales y principalmente los dirigentes pero la mayoría que nos hace esta consulta sabemos que estamos a más de 300 kilómetros de capital federal del conurbano de la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos una versión porque estamos conviviendo hace 60 días con el pueblo de Moctezuma que cuenta con 515 habitantes nosotros decimos que tenemos una buena relación pero también invitamos porque se dicen un montón de cosas en los distintos medios de comunicación y esto no es un caso como el que sucedió cuando hay una protesta vamos a ponerle el caso Vicentín que salió el pueblo a movilizarse y apoyar al sector empresario supuestamente bueno acá se movilizó el pueblo hace un mes atrás nos demuestran el apoyo y el respaldo al reclamo que están llevando adelante los compañeros y las compañeras del acto Vidal pero siempre le digo a los periodistas independientemente de las versiones que tengan de parte de los dirigentes de parte del sector empresario sería un aporte importantísimo para nosotros poder visibilizar más allá de lo discursivo que podamos tener nosotros los dirigentes que también lo puedan venir a constatar nosotros sabemos que no hubo bloqueo lo pueden venir a constatar tranquilamente pueden venir a hablar con los trabajadores que creo que la mejor manera de si quieren y se prestan a la desconfianza de los dirigentes sindicales lo que uno pueda llegar a decir vengan y hablen con los trabajadores con su familia hablen con el pueblo de Moctezuma que conocemos a cada uno de los vecinos y las vecinas de Moctezuma y también vengan a corroborar y vean cuál es el accionar que lleva adelante la empresa y también preguntarle a los vecinos a las vecinas de Moctezuma qué impresión qué opinión tienen de la familia Abada Vázquez que son los dueños de Lácteos Vidal porque no hay una familia al menos un integrante de alguna familia de Moctezuma tuvo la oportunidad de prestar servicios dentro de la planta industrial de Lácteos Vidal y todos tuvieron malas experiencias lo despidieron porque tuvieron un accidente de trabajo por el maltrato que recibían la contaminación que también genera Lácteos Vidal en Moctezuma son un montón de irregularidades que nosotros a ver más allá de Arieto de la trascendencia que tienen los grandes medios de comunicación sería un aporte importante para nosotros que se pueda visibilizar bueno ahora estamos en el periodo de difusión y nosotros que somos comunicadores populares pero no nos definimos como periodistas estamos en eso en difundir entre organizaciones sociales políticas y políticas pero después ustedes tendrían que hacer una convocatoria hacer algo organizado con apoyo de otros obviamente y para visibilizarlo más ha venido ha venido no los medios pero si los compañeros de la Federación Gráfica Bonaerense los compañeros de Satsay los compañeros de la bancaria los compañeros de curtidores los compañeros de un montón de organizaciones sindicales y sociales también se han puesto a disposición un montón de diputados pero acá lo que está fallando es la justicia primero por un lado la justicia laboral me he cansado ya hoy no está como ministro de trabajo de la nación Moroni me ha llamado del ministerio de trabajo de la nación enojado por las declaraciones que uno hacía con respecto al accionar que tenía el ministerio de trabajo en este caso en particular y mi respuesta fue hermano vos te calentá por las declaraciones que yo hago hacia el accionar que yo considero que es frío y que me parece que vos reconoces cuál es el sector más vulnerable en este conflicto y tiene que ver con los trabajadores y la única respuesta que vos tenés como lo había dicho Moroni en la cámara de diputados creo cuando hace muy poquito tiempo estuvo el ministerio de trabajo de la nación no podía imponer a ninguna de las partes en un conflicto laboral una imposición porque eso había ocurrido únicamente en la época de la dictadura olvidándose que los trabajadores acá son el sector más indefenso hasta un sector obviamente empresario y poderoso que cuenta con el respaldo y el apoyo de la justicia también mi pase de factura nosotros abiertamente sabemos que los trabajadores principalmente aquellos que cumplimos funciones o que tenemos una responsabilidad en las organizaciones sindicales somos peronistas y hemos militado para que este gobierno hoy en la actualidad conduzca los intereses de los argentinos y de las argentinas y apostamos a un gobierno peronista que intervenga no a ver están todas las pruebas no porque seamos trabajadores y peronistas tienen que fallar en nombre pero están las pruebas a la vista y el el ministerio de trabajo el ministerio de trabajo de un gobierno peronista no me puede decir a mí de que no puede hacerle cumplir las leyes que están fijadas en el ámbito de nuestro país que se limitan únicamente a convocar a una audiencia y un sector empresario que se niega a negociar que no se presenta a las audiencias ellos no tienen herramientas para hacer cumplir bueno eso es un mal ejemplo creo para todos los argentinos para todos los argentinos para los trabajadores y principalmente para aquellos que confiamos en un gobierno que venía a revertir lo que habíamos pasado en los cuatro años de neoliberalismo en nuestro país bueno Eber sin perjuicio de que si vos estás dispuesto otros compañeros de Atilra lo seguiremos tomando en programas en este mes o en el siguiente ahora para cerrar me interesaría la opinión de Héctor sobre cómo solidarizarnos activamente con estos compañeros mira yo lo primero que quiero señalar es que hay que mirar con mucha atención el conflicto del acto Vidal la heroica lucha que tienen los compañeros la conducta de dirigentes como Eber que tienen una consecuencia absoluta están ahí están codo a codo todos los días apoyando poniendo todos los esfuerzos enormes contra algo que a mí me parece que tiene que ser una alerta para todo el movimiento sindical argentino porque lo del acto Vidal hoy se está repitiendo en muchas organizaciones tenemos más de 50 dirigentes de base procesado y todos apuntando al tema de que el derecho de huelga lo convierte como un boicot a la empresa como un bloqueo es decir es una desvirtuación de la lucha sindical para tratar de ponerla como una acción digamos destructiva bueno a mí me parece que si tuviéramos una CGT con una conducción firme y decidida ya tendríamos que estar actuando con una estrategia conjunta de todas las organizaciones sindicales porque imaginate vos que esta combinación de sectores patronales antisindicales asesorados por comerciantes de la justicia como es la abogada Arieto y todo el núcleo que la rodea con un sostén político que presenta los proyectos que presenta para atacar los derechos de los obreros uno de ellos es esto de penalizar las huelgas está presentado en el congreso ahí en anteproyectos fíjate vos y una justicia que la sabemos como actúa en todos los terrenos desde lo que están haciendo con Cristina imaginate vos que Cristina lo ha dicho ella y nosotros lo entendemos no es porque sea Cristina es por los intereses que defiende Cristina y los intereses que defiende Cristina precisamente son intereses del pueblo los intereses populares y de la clase trabajadora entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande lo he planteado ahora a las compañeras de distintos gremios de la corriente no es casual que estén poniendo el foco en conflictos que tenemos gremios de la corriente y gremios del frente sindical el caso del camionero que tiene su dirigente el detenido allá en San Nicolás este caso de Arieto agarrando talleres gráficos y sacando públicamente de que ahora voy a asesorar esta PYME expresión gráfica de la NU se llama la PYME contra la mafia sindical nosotros somos la mafia sindical por supuesto pero paralelamente a eso presentando ante la justicia un desconocimiento de la autoridad del Ministerio de Trabajo de la provincia porque Walter es sindicalista fíjate vos a qué punto hemos llegado a partir de ese momento y en este momento estamos viviendo un conflicto en gráfico muy parecido por supuesto es más prolongado el acto ideal pero han aplicado una conciliación obligatoria la empresa ha despedido al delegado nos lleva a una lucha judicial por el sumarísimo para reintegrar al delegado pero ellos desconocen todo el funcionamiento institucional es decir vamos a que su mentalidad es que nosotros perdamos conflicto hacernos ver como que estamos derrotados y llevarnos a la época vos sabés muy bien porque conocés la historia de Santiago ellos quisieran volver a la época de la liga patriótica ¿no es cierto? quisieran volver a la época de aquella sociedad de trabajadores libres que era una una sociedad de carneros para venir a romper la huelga están buscando retrotraernos a la década infame si nosotros no logramos definir insisto esto de la corriente lo estamos impulsando y creo que lo tenemos que llevar al frente sindical ya que es difícil que lo ocurra a un sector del sindicalismo que por supuesto no genera organización de base no combate demasiado por la lucha es más cuanto menos delegados tienen más le sirve de sus sindicatos sabemos que existe ese sector ¿no? bueno nosotros tenemos que tratar de unirnos y definir una estrategia porque precisamente en conjunto podemos combatir esta acción muy preparada muy elaborada muy pensando que ellos van a volver al gobierno y cuando vuelvan al gobierno imagínate si esto están haciendo siendo oposición cuando lleguen al gobierno lo que son capaces de hacer ellos tienen estrategia parlamentaria jurídica y patronal si nosotros no logramos generar una estrategia en conjunto de todas las organizaciones sindicales que visualizamos esta realidad van a ir tratando de derrotarnos gremio por gremio ahora tenemos un problema fíjate vos la corriente no es casual desconocen a un ministro que es de la corriente federal de los trabajadores avasallan todos los derechos y tratan de estigmatizar una lucha como lo del acto Vidal nos atacan al gráfico con esta misma abogada en una empresa gráfica y nos despiden al delegado totalmente fuera de la ley la situación a los compañeros fleteros ahora están siendo perseguidos con denuncias penales y tratando de meter compañeros presos como ya lo hicieron en su momento en Bahía Blanca por defender condiciones de trabajo en el puerto en que a mí me parece que este es un problema de todos los trabajadores y de todos los luchadores populares amerita para mí que después del 17 de octubre hacer algo en especial por este tema de discusión y de movilización de toda la gente que está si están dispuestos ellos total ya están incriminados con los nombres de los lugares de los sindicatos porque toda la gente no lo sabe esto yo te digo la casa de trabajadora cuando no tiene digamos una estrategia desde la conducción la genera desde abajo y eso es lo que tenemos que hacer además que la resistencia vino desde abajo lamentablemente no tuvimos una conducción del movimiento obrero que generara desde el primer momento por eso nacimos como corriente si hubiéramos tenido una CGT combativa no necesitábamos armar la corriente federal pero también quiero señalar lo que recién dijo Eber con toda claridad así como planteamos los temas económicos graves cruciales porque pueden llegar a condenar es decir la mayor pobreza salarios que no alcanza también esperamos que el Ministerio de Trabajo actúe en función de lo que debe ser el equilibrio de fuerza la intervención en los conflictos mediar poner ahí el contrapeso a esta estrategia y poder patronal yo espero que la nueva Junta de Trabajo no la juzgo antes que actúe pero digo vaya en esa dirección porque de lo contrario vamos a sentir que el gobierno que debería ser nuestro está más inclinado a escuchar a ver qué dicen las patrones hola Carlos ya te ingreso bueno Héctor y Eber les agradezco muchísimo la participación y los volvemos a convocar por este asunto o por otros que atañan a la clase trabajadora esperemos que el 17 de octubre sea un gran acto en cantidad y calidad y después seguir trabajando ese programa que me parece que no abarca todo pero abarca varios temas liminares para los trabajadores y para la nación argentina bueno un gran abrazo a los dos y volverán a ser convocados esperamos que nos que participen así como lo hicieron hoy abrazo fuerte vale perfecto abrazo 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 Gracias.